¡Suscríbete al canal! ¿Un juego de armas? ¿Por qué? Porque me apetece, quiero ver un poquito todas las armas, me apetece ver un poquito cómo está todo, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué es lo que tenemos? Esto no tenemos nada, muy bien, así me encanta, y de la OTAN tampoco, tenemos aquí a este compañero, pues venga, pues sal, le dada, venga, hasta luego Lucas, pues perfecto. Entonces, hoy he dicho, venga Juanjo, vamos a jugar a un modo de juego que yo creo que para ti es algo que has jugado durante muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo, que es el, uy, perdón, es el juego de armas, es el juego de armas. Y has dicho, Juanjo, vamos a jugarlo, pues venga, en Yamantau o Colateral Strike, bueno, si es que hay bastantes, bueno, si es que hay muchísimos, hay muchos mapas que yo no me los conozco, pero vamos, si tuviera que decir algún mapa que sí que me guste, yo creo que lo que han hecho ha sido muy bien el High Jacket y el Nuketown, el Nuketown me parece ahí un poco muy, muy raro, pero bueno, ya me entendéis. A ver, venga, si esto tiene crossplay, señores, ¿cómo es posible que no me encuentres partidas? Se necesitan cuatro jugadores más, ¿qué pasa? ¿todo se ha alargado o cómo va esto? A ver, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa, a ver, abandono, ¿vale? Que sí, que no voy a comprar el juego, que no lo voy a comprar, pesado, vale, y mi personaje desaparece, es invisible, muy bien, me encanta, tengo un personaje invisible, es que es, 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 es increíble, es increíble, hola, soy un ente, me llamo, me llamo Juanjo, mira, Derpy se ha asustado, uy, no, me ha aparecido así de repente, tranquila, Derpy, no te preocupes, ¿vale? Tranquila, Derpy, no pasa nada, no ha pasado nada, ¿vale? Ya está, no te preocupes, Derpy, que ha sido una cosa de, 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 de duendes informáticos, no te preocupes, Derpy, Derpy se ha asustado un poco y todo, y he dicho, tranquila, Derpy, no te preocupes, pero bueno, además había doble de experiencia en, en cómo se llama, en el, en las armas y todo esto, pues bueno, vamos a esperar un poquito a ver si, si esto, bueno, y las armas, fijaos, tengo la XM4, que ya la tengo, la MP5, la Stoner no la he llegado a probar, la Fellington, ostras, los rifle francotiradores, ¿cuál es ahí, por favor? ¿Qué es? Fusil de precisión, mecanismo de cerrojo, no me gusta, mecanismo de cerrojo, nada, bueno, semi-automática, vale, eh, cerrojo, nada, joder, cerrojo, qué manía, tío, o sea, de todos los, de todos los rifle francotiradores, ¿tiene que estar siempre el fusil de cerrojo? Por favor, tío, o sea, ponerme otra cosa, o sea, es que no, tío, es que no, es que no, a ver, vamos a ver si puedo hacer, no, a ver, a ver, a ver, un momento, espera, eh, 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 la partida, la partida, vale, faltan dos jugadores, venga, por favor, ¿dónde está esa gente, tío? ¿dónde está esa gente? Venga, hombre, tío, no seáis así, a ver, juega y completa tres partidas de punto caliente, a ver, ojo, ojo, que nos falta uno, nos falta uno, nos falta uno, nos falta un jugador, venga, 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 por favor, por favor, por favor, ser buenos, ah, mira, ah, que hueca, huella, ah, no puedo invitar a mis amigos, está en línea, pero no está jugando al juego que yo creo que es, no, no lo está jugando, venga, hombre, por favor, solo uno, una persona, ¿dónde hay una persona? Por favor, venga, búscame, búscame, y esto es el problema del skill base más making, aquí lo tenéis, chicos, skill base más making, no te busca por conexión, te busca por habilidad, claro que sí, muy bien, bueno, voy a ver un momento, personalizar vehículo, ¿y esto qué es? La modo, ah, vale, esto es del modo, a ver, no, si esto es tanto del modo, ¿cómo se dice? Del modo multijugador, como del modo, oh, 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 ha encontrado, hay que tenemos partida, hay que la tenemos, oh, tenemos partida, después de cuatro minutos, después de cuatro minutos, Yamantau, juego de armas, pues esto es ruso, esto es algo ruso, madre mía, qué hostia le ha metido, cuando la ventaja de si no esté equipado, los enemigos con rachas de bajas tendrán un punto de mira en su punto de minimapa, vale, muy bien, genial, venga, vamos a empezar, a ver, Derpy, esto es muy sencillo, tenemos, vale, 2 de junio del 84, vale, venga, venga, voy, niño, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde hay peña? Por favor, ahí va, venga, hasta luego. Veo el camperismo en todo su esplendor Lo estoy viendo No, pues nada, a campear A campear, se ha dicho Tío Pero tío, ¿tú qué eres? ¿Tú eres tío? Vaya hombre ¿Esto qué es? ¿La gallo? Ah, espera, espera, espera Una escupita Es la spas Oh Dios mío, oh Dios mío que tenemos escupita Vale, esto me pasa por Por contemplar la arma Suelo correr, suelo correr No, voy para abajo Bien No Pero, 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 ¿esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hauer 77 Ah, mira, este es el nuevo, esto es, esto es el Fallout 77 Pero por, por arma Uy No Es que necesito Estar en el punto exacto Para hacer el golpe Y dices, pues nada Ay no, no Humillación No No, tío, no No grito porque Ya es un poquito tarde O sea, estoy grabando este vídeo a la 1 de la mañana Y he dicho, mira, voy a aprovecharlo Pero he dicho, no, 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 Juanjo No grites Porque es que si no vamos Mil demonios No, 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 tío, no Señor Oh, fuera, 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 fuera Vale Vale, hemos vuelto No, no, no salimos de escopeta No salimos, Derpy No salimos de escopeta No salimos de escopeta Tranquila Tranquila, Derpy Saldremos de esta ¿Cómo? No lo sé I have no idea Pero lo intentaremos ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oh, buena esa No Está muerta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¿Bulfroh? Ay, mi madre Ay, mi madre Ay, perdón Que había dejado el disco encendido sin querer Ay, 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 ay Pero bueno Ahí estamos Uf, buena Ay, Dios mío Espera Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Bueno, esta vez que me anda aquí un compañero Desde aquí mando un saludito a mi compañero Por supuesto Ay, 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 ay Bien MP5 ¿Esto qué es? La cri Oh Uy, no te he visto, tío ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es que sé? ¿Qué es que sé esto? ¿Qué es que sé, monsieur, madame? ¿Qué es que sé, madame? Madame, 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 señora Madame la niñó Madame la niñó Oh, Dios Voy, 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 voy Ay, Dios mío ¿Qué me está pasando? Señora, por favor, que alguien me detenga Ay, Dios ¿Cuánto queda? Ah, que voy tercero Oh, señor Oh, señor Oh, señor Y mío Ay, 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 ay Venga, que vamos 160 ¿A esto cuántas armas es, tío? A 20 armas A 15 A 12 60 40 Qué raro es esto Esto se me hace raro el modo, eh Pero, pero mola Y a ver Yo creo que todo el mundo Con un juego de armas Bueno Lo que no entiendo es cómo no he matado a ese tío Ese tío ahora mismo Eh, está Eh, pero Uff Dios, le he dado Bien Vamos Death Dolphin Ven aquí Ven aquí, ven aquí Casi Venga Vamos, vamos, vamos Hay, hay uno Hay uno que se ha conectado Hay uno que se ha conectado ¿Dónde estás? Bien Uff Uno se acerca No 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 Me cago en sus muertos vivientes Ay, Dios Las francotiradoras Siempre tienen que ser las peores O sea No No, 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 no Por favor Déjame vivir No Tío, no Bueno, entre los tres mejores ¿Qué le voy a hacer? Pero bueno ¿Qué puedo decir del modo de...? Juego de armas Que me ha encantado Esto me ha encantado Este modo de juego me ha encantado Pero ya habéis visto Escribe Así que Esto es lo que voy a hacer Pero bueno Aquí tenéis la mejor jugada Que pide que no haya sido la mía Porque hubiera tomado Pero bueno Espero que os haya gustado Lo que es este vídeo Y ya sabéis chicos Comentad Suscribiros Dadle a me gusta Favoritos Y nos vemos en el próximo gameplay Chicos Así que Nos vemos gente Adiós ¡Suscríbete al canal!